La sombra aún entre las nubes Y tu rostro, esta última luz Se va dando estrés al final Del canso preferido de ser la con este Clamaste un sol a la cruz Y te quedaste Definitivamente yo Un capello sentiendo en el desierto No se hacen diversos ilusiones Perdido el sentido en lo que escribes Perdido el fijón en tus colores Perdiste señales de la rima Y tú eres malo y todo Y nadie te consigue Solo intenta encontrar tu espacio Cuando paro el deporte Y todos se escuchan Tus inmortales están bajo tierra Y sus delitas se vengan Como todas las nubes Y me paro el día